¡Suscríbete al canal! Muy bien. Bueno, te decía que en mi opinión, como la fecha se acerca para el archivo definitivo, y él está teniendo mucha cautela porque digamos que la ofensa tendría que proceder de él hacia Rocío Carrasco para que ella pudiera abrir la causa, no reabrir. Es que esa causa nunca ha existido. Ha habido un procedimiento, pero nunca ha existido como tal. Nunca ha habido ni fecha de juicio ni nada de nada. Entonces, para que eso pudiera suceder, tendría que ser una ofensa nueva que no estuviera contemplada en todo ese procedimiento. Una ofensa nueva. Hay que hacer una denuncia, empezar de nuevo con algo nuevo. Tiene que ser algo nuevo. No dar muchas ideas, no dar muchas ideas, no dar muchas ideas porque una ofensa nueva, otra ofensa nueva se va a inventar. No, no, por eso te digo que él no tiene redes sociales. La movida está en que el caso de Rocío Carrasco está a punto de terminarse de manera definitiva. Y lo que estamos viendo es que ahora parece que hay intereses por otra parte de volver a hablar del tema de Rocío Carrasco ahora que se va a acabar el tema. Y lo que quieren abrir es mediáticamente y es lo que estamos debatiendo. Y yo, por favor, que ya estamos de Rocío Carrasco hasta las narices. No volver a hablar del tema de Rocío Carrasco. Ahora nos toca la otra parte. Anda, hombre, anda, anda, anda. Que se dediquen a otras cosas. Por lo tanto, ahora que quieren otra vez remover, otra vez todas las mierdas que ha dicho y todas las cosas, otra vez. Ya que uno está un poquito más tranquilizado y toda la familia, ahora que quieren. Bueno, Juanjo, pero puede, 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 yo soy en esto mal pensada. Puede que como ya se va a acabar, ahora diga él, este es mi momento, como dijo Rosa. Claro. Penito en aquel momento, que ganó Gran Hermano. Ahora es mi momento. No, superviviente, superviviente. O en supervivientes, eso. Pero, ¿qué puede, qué puede ser? No, puede ser. Eso no va a pasar, primero, porque no hay cadena, no hay productora. Pero, primero, en el momento en que se cierre definitivamente, se dice el archivo definitivo, es mi momento. Ahora tengo yo la oportunidad de ir aquí, allá, a Cuyá, y decir, o sea. Pero imagínate, imagínate, estar asesorado. No te voy a decir, pero contradecir toda la serie. Pero. Estaría en su derecho. Debe estar, estará en su derecho, pero debe ir bien asesorado. Y reclaro, reclaro. Pero solidaridad es importante, el público. El público ya. El público ya. ¿De quién está ahí hablando? ¿De quién está ahí hablando? De tu sobrino, de tu antiguo sobrino. ¿De Antonio David? ¿De Antonio David? Sí, no quiero mencionar nombres. Pero, Cris, si tiene documentación, al parecer, la documentación que tenía ella, la tiene exactamente él. Yo le oí en una ocasión decir que tenía miles de carpetas. Sí, sí. Si con esa documentación, si compruebas y viene asesorado, él puede echar abajo el testimonio, lo va a hacer. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, no quiero hablar mucho de este tema porque está mal, pero lo que sí voy a decir es una cosa que yo creo que ha pasado por la cabeza de todos, de las 5.000 personas que estén aquí, que por favor, dar like, ¿vale? Y apoyo. Amador, yo creo que tú me vas a dar razón en esto, ¿eh? ¿Sabes lo que va a pasar? Y estoy casi fijo porque así es la vida. Va a haber una demanda gorda a Telecinco y llegarán a hacer un pacto de arreglar las cosas y harán un documental y seguirán todos viviendo del TAR. Es lo que va a pasar. ¿Y volverá Antonio David a Telecinco? Sí, 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 pero fijísimo. Pero cero dudas, Lely, cero dudas. ¿Han de alguna duda? ¿Dudas? Y es esto y audiencia como sea. No me importa tanto tirar todo por tierra porque sabe que va a entrar con las puertas con alfombra roja. Pues sabéis una cosa que en la audiencia ahí sí que subía la audiencia. Yo te lo digo. No te creas porque lo sorprendente de Nocio Carrasco es que nunca la habíamos escuchado. La otra versión la hemos escuchado toda la vida. No, no, pero ahora es distinto, Juanjo. No sé si te habrás dado cuenta de que él ya dice que tiene hasta algo que no puede mostrar porque qué más da que tenga los informes del médico de ella si no lo puede mostrar. No, pero eso lo haces para... Pero ya habla mucho de que tiene. ¿Qué productora va a llamar a Antonio David ahora mismo? Cualquiera. Unicor, que es de Mediacet. Unicor, cualquiera. ¿La fábrica de la tele? Sí. ¿Para qué? No, la fábrica de la tele. Yo creo que... ¿Perdona, para hacer un documental? Sí, sí, sí. Una contraréplica de Rocío Carrasco, sí. Un Netflix. Esta gente, ¿no? Esto es lo de Bulldog. Puede hacerle un especial grabado. ¿Eh? Bulldog sí es probable porque es la que hizo la... Bulldog hizo la de Olga. Sí. Hizo la de Olga. Y hace diez capítulos y hace en Telecinco. Aquí está la respuesta de Antonio David. Pero cuidado, Bulldog no es una productora que haga programas del corazón. Sí, hombre, hizo lo de ahora oa, ¿eh? Pero, perdona, ¿a la productora le interesa este? Claro. Y la productora le hace a él diez especiales, los tiene enlatados ellos, y ahora coge y lo hace así a Telecinco y digo, venga, esto vale 300 millones. Pero pregunta, con todo como Telecinco ha salido escaldado con este tema, ¿pensáis que va a volver a reabrir el meollo? Que hay un montón de periodistas que han dicho... Sí, tienen que lavarse... No, 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 tienen que lavarse la cara. Tienen que lavar la imagen porque la tienen por la suerte. La tienen, están defenestrados. Pero el público se ha enfadado porque le dijeron una cosa y luego dijeron lo contrario con Rocío Garasco. Ahora que pretendéis, que vuelvan a decir lo contrario de lo contrario. Totalmente, no les importa. Los poquitos que les quedan, que los pistas, que son los que les ven... ¿Eso o es cerrar la cadena? No, el problema es que ellos saben que han perdido audiencia y han perdido muchísima, muchísima audiencia. Eso lo tienen que rescatar de algún sitio y saben que si ahora hacen un contradocumental va a ser la bomba porque todo el mundo lo va a ver. Y esa es la única manera de recuperar la audiencia. ¿Por qué? Porque la cadena se va... Toda la cadena se va a nutrir de ellos. Todos los programas se van a nutrir de ellos. Entonces... La fábrica de tele... Capítulo a capítulo. Pero pensáis que la fábrica de tele va a contar... ¿Sabéis que...? ¿Qué, Amador? ¿Cómo, cómo? La fábrica de tele nunca va a contar... ¿Qué digo? Sí, di, Amador. Está congelado. Mientras que haya dinero por medio, cuentan lo que les dé la gana. Efectivamente, totalmente. Está comprobado. Por dinero ha vendido toda su familia, que ha vendido hasta los jurados. Cuidado con esto. Y además, estos sí son gente mediática, estos son gente de verdad que viven de la televisión. Es que si no, no saben vivir de otra forma. A lo mejor yo si tengo esa edad, aquella edad cuando con 45 o 60 años, a lo mejor yo hubiese caído, a lo mejor digo, difícil, en ser más mediático. Lo que pasa es que yo mediático no me considero durante una época así. Sí, 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 que mamá está acá. Tú ibas para el carpintero. No, yo cuando he hablado es porque veía las injusticias. Pero yo eso no lo considero mediático. ¿Qué pasa? Que yo he sido siempre más un poco el cara a la cara respecto a mi familia y a todos nosotros. Entonces, bueno, pues, sí, mediático. A mí me da igual que me digan mediático, aunque yo no me considero mediático. Yo considero mediático al que necesita estar todos los días ahí hablando y hablando y hablando y el sobrecito en el banco. Pero ya te entendemos. Yo no me considero mediático. Yo no me considero mediático. Tienes una hija cantante, una exmujer que ha ido a un reality, o sea, que ha trabajado colaboradora y quieras... ¿Qué ha ido a un reality mismo? Te tengló. Y además es que nuestra familia siempre ha estado en muchos intereses mediáticos de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. Pero yo creo que la familia, la que más, la que más mediáticamente ha estado siempre en el time y directo de todo el mundo. Pero mientras que por medio y la gente, como están las cosas, van y lo hacen y hablan... Y yo te dije, el primer que hablé contigo, te dije, ¿y esto no parará? Sí, sí, sí. ¿Y esto no parará? Bueno, han hecho unas declaraciones en redes. La pareja de Antonio había hecho unas declaraciones que dice que los buenos van a ser malos y al revés. Y da a entender estas cosas que estoy comentando. Totalmente. Y otra cosa también, pero que aquí se olvida la gente que la gente no es estúpida. Muchos trabajan pensando que la gente es estúpida. La gente sabe elegir quién es los buenos y los malos. Y la María Azul no va a volver en su mayoría a Telecinco nunca más. Por eso están ahora apostando por concursos y otros formatos. Saben que ese es el verdadero camino. Los que saben de verdad de televisión, saben que eso es una audiencia limpia, que tienen un problema de imagen tremenda, que tienen que solventar. Y ahora eso no es la solución para ellos. Eso solo va a darles dolores de cabeza. Si ya han probado de todo. O sea, lo que están haciendo Lidia Lozano por las tardes, por ejemplo. Ya diciendo hasta sus gustos sexuales. ¿Qué dices? Sí, sí. Que si va a sitios de intercambio de parejas. O sea, unas barbaridades tremendas. Sol cotilla. Pero Evita, ¿qué opinas de todo esto que estamos hablando? ¿Tú lo ves claro? Yo siempre lo he visto claro. Yo siempre lo he visto claro. Yo no me bajo del burro. Sabes que me suelo equivocar muy poquito, porque me lo veo venir así, de lejos. Y esto es una... Lo vengo diciendo hace muchos meses. Esto es una clara intención de que él vuelva a televisión. Y es una clara intención de... Ella está haciendo la provocación para que eso suceda. ¿Vale? Volveré. Y eso va a suceder. Exacto. Volveré. Y eso va a suceder. Y va a suceder. Da igual. No será la fábrica de la tele, pero será otra productora. Y eso va a seguir siendo así. Y ya está. Dices que no hay más vuelta. Tú date... Un momentito. Tú date cuenta que él... Un momentito. Él, su despido fue nulo. En cualquier momento, una productora puede abrirle las puertas para poder trabajar. Porque él no tiene ninguna condena, ni nada que le condene, que es... La fábrica de la tele condenó a Antonio David o Mediaset condenó... No hay nada. Entonces, lógicamente, él puede volver a televisión cuando él quiera. En el momento que le abran la puerta, entra en televisión. Y televisión se vende siempre al mejor porteo. Me lo imagino entrando con la puerta roja y todos los colaboradores aplaudiendo. Vamos. Sí, Amador. A ti te lo han propuesto, dices. Me lo han propuesto hacer eso. Hacer un mini documental. Sí, 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 sí. Los mismos que negociaron conmigo cuando lo de la isla. Y digo... Qué va, qué va. Que son los que me llevaron también a Déjate Querer. Ellos mismos. Y yo tengo bastante... Es Bulldog. ...déjate querer, ¿verdad? Es la misma productora. Entonces... Amador, ¿y qué tipo de documental sería? ¿Contestando a tu sobrina? No, no, yo no haría ningún... Yo el documento que yo hago es con Juanjo, el que vosotros lo conocéis en mi línea. Y yo de ahí no me salgo. No, pero pregunto. El que te han propuesto, el que te han propuesto, ¿qué sería? ¿A mí? Porque te lo han dicho. Sí, 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 sí. ¿Contestando a tu sobrina? Contestando. Y me lo siguen... Y la revista también me lo están proponiendo ahora, ¿eh? Ah. Sí, sí, sí. Una cosa, ya que hablamos de esto, que he subido hoy, que está en el link, en el chat, fijado, una entrevista inédita con Amador, descartada, porque había mucho ruido con los perros y dije, esto para el documental no vale, y lo teníamos por ahí virulando. Yo, mira, lo voy a subir en formato blog, ¿verdad? Además, Amador, contesta a Rocío Garrasco, contesta... Hay más cosas inéditas de la revista. ¿Qué mala cara tenías en esa entrevista? Estábamos en pleno serial. Qué mala cara tenía. Qué mala cara. Se lo he dicho a Cris, se lo he dicho a Cris hoy. Qué mala cara. Yo te he visto... Digo, no me gusta la imagen niña. No, pero es normal, a ver, estaba en pleno ebullición todo aquello y la preocupación del qué dirá y cada semana es lo mismo y luego las televisiones alimentándose de todo lo mismo y sacando más carnaza y eso no tiene que ser plato de buen gusto para nadie, la verdad, porque es sacar carnaza y más carnaza. Yo creo que lo entiendo, que lo entiendo, para que se te notaba la cara desengajada. Estabas... Amador. Sí, sí, sí. Estaba... Se lo he dicho a Cris, digo, no me gusta la imagen mía, nada. Pero por... Te lo he dicho, Cris, ¿o no? Sí, sí. Dos o tres veces te lo he dicho. Pero bueno, oye, que... Esa era, Amador, pero es bueno. Esa era la realidad que tú estabas viviendo en ese preciso momento. Cuando pasa... Cuando ha pasado algo de esa magnitud y de ese calibre, uno con la distancia y el tiempo lo ve con perspectiva y en las propias imágenes, pues es que la cara es el espejo del alma. Sí, es que eso es para vivirlo, ¿eh? Es que eso es para vivirlo, ¿eh? Que Dios no lo permita que a nadie de ustedes les pase una cosa así. Es que eso es sentirte... Yo no me siento como una mierda, pero si sales a la calle, de pronto, pues, oye, pues... Yo no sé lo que piensa la gente. Yo lo que sí recibo, y lo sabe Cristina, que hoy hemos estado los documentos cañillas, hoy... ¿Cómo se llama? Bueno, pues... Cangre... Bueno, caracoles... Bueno, total. Vígaros, ¿qué se dicen las... Caracesos rávidos. Y entonces, yo la gente a mí me saluda... Estaba el alcalde, estaba el alcalde, que nos hemos escondido, Cristina y yo, por no saludarlos. Siquiera. Y... ¡Pero se mantiene! Y yo lo que... Yo lo que noto es el cariño de la gente del pueblo, que es lo que necesito. Es lo que me mantiene. Si yo en mi pueblo, a mí no me hace falta nada. Yo hago sin a cualquiera, le digo, mira, dame aquello. O cualquiera, lo que sea. Y es que pierden el culo por darme lo que sea. ¡Qué bien! Y que... Y que me... Que no voy a aguantar. Hay un tío que me quiere ahora venir aquí a mi casa, aquí a grabarme una historia de mi vida. Pues se cortó. Si no, no sería el directo de Amador. Amador, se ha cortado justo en el momento importante. A ver... A ver... No, 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 no. Ahí... Un periodista que me ofrece venir a grabarme aquí en casa la historia de mi vida. Y yo le digo, claro, yo digo que no. Y con dinero, ¿eh? Digo, no, hombre, no, no. La historia de mi vida va a hacer un documento donde yo sea el que elige todo, el que lo monte todo, el que lo edite todo y que sea un documento para España. ¿Ya está? Para eso no hace falta cobrar. Yo no quiero cobrar. Yo te lo he dicho a ti, Juanjo. Yo ya aviso a la familia, ¿eh? Que este año, más de una semana, nos vamos a Chipiona y vamos a grabar todo lo que sea grabable. Y todo lo que... Además, como veis, hay problemas de sonido y no sé qué. Eso no va a pasar esta vez. Hemos aprendido la lección. Daros cuenta que todo lo que se está viendo, documentales, extractos, todo, se grabó en dos días. Mira, aquí están mis guiones. Aquí están mis guiones escritos. Entonces, cuando tú vengas y te apetece y tú quieres y con tiempo, porque esto no se puede hacer como un huevo que se echa a freír. No, hay que hacerlo en un tiempo. Hacemos fin, ponemos una buena luz, un micrófonito fin y por partes. Capítulo primero. Hasta que llegamos a Madrid. La infancia, hasta que llegamos a Madrid. Yo, en mi vida, con 12 años. A partir de los 12 años, ¿qué hace Amador Muedano? ¿Qué está haciendo Amador Muedano en otro mundo viviendo cualquier año, un móvil y el niño de la cerda? Claro, es que era así. Y entonces, ese es otro capítulo muy bonito, muy bonito y además con muchas sorpresas. El primero también es muy bonito porque es la selva, es virgen. Esto era lo que era. Tenemos que sacar más fotografías y documentación, que luego dicen que no es un documental. Que, por cierto, un documental no tiene que tener documentos. De fotos y todo eso, las que queramos. Y de comentarios de alguna gente aquí, que no se ha hallado a lo mejor Jesús y hay otra gente. Yo tengo que una familia muy larga, que también te hacen un comentario. Te dicen los principios que mi padre Zapatero. Hoy, hoy, hoy he venido uno que me regalaba un malamut, un perro de estos, ¿verdad, Cris? Sí. Y es una de la gente más poderosa que hay aquí en Chipiona. De aquí. Entonces, yo... Es que yo me conformo... Si Cristina lo ha visto, yo soy lo más natural y normal del mundo. Quiero poneros unas imágenes. Ya sé que somos seis personas, es un poco complicado todo. Pero quiero poneros unas imágenes de Gloria Camila que ha estado hoy en la 1, con Tris Moreno. Que ha estado sublime, de verdad, sublime. Porque ha hablado, sin mencionar a nadie, de cómo se siente y de lo que no se debe de permitir en la tele. Y quiero poneroslas en un momento que creo que es muy importante, ¿vale? Espera un segundo que tengo que poner... Tengo que ponerlo con audio, ahora que me doy cuenta. Un segundito. Espera, un segundito. Lo arreglo ahora mismo. Tras, tras, pis, pus, compartimos pantalla, audio de pantalla, ventana... Aquí. Vale, ya lo tengo. Vamos para allá, vamos a escuchar, ¿vale? No se oye nada. No se oye nada, ¿eh? No se oye. Nada, nada. Espera. Nada, nada. No, no se oye. Espera un segundito, a ver qué pasa. Porque tiene que escucharse. La Camila es un cielo, Gloria Camila es un cielo, lo digo de verdad. A mí me encantó. Porque yo no lo he visto. A mí la antena me la ha roto el viento y no tengo conexión normal de televisión. Veo por el Netflix, como veo películas, pues por el Netflix lo puedo ver. Y entonces me ha llamado Cristina, está Gloria Camila en la primera. Y por aquí lo he visto, por aquí he visto un poquito. Y después le mando un mensaje. Y después le mando un mensaje. ¿Por qué dijiste? Por un tema de salud mental. ¿Escucha? No, o sea, yo creo que es lo que he dicho, que somos personas que aunque seamos más o menos conocidos, también sentimos y padecemos igual que una persona que está del público. Entonces... ¿Eso ves Telecinco y nunca se pone nadie en el papel de los famosos, de los que sufren y de los que no sufren? Hay veces que tanto machaque continuo, sin buscarlo o sin generarlo tú, pues a veces necesitas un respiro. Entonces yo necesitaba encerrarme en mi casa, quedarme ahí y pasar un poco la hora. Y cuando empezó lo de Rocío Carrasco hay que recordar que estaba en una novela de la uno, o sea, totalmente desvinculada del mundo del corazón y todo. Y al final, debido a la presión mediática, tuvo que estar ahí colaborando en Jazz Mediodía. Y ya está. Entonces, bueno, pues estuve... Yo ya además, antes yo ya iba a terapia. A terapia con una psicóloga y tal. Y cuando volví del concurso, volví con muchísima ansiedad y... Habla también de que está recibiendo apoyo psicológico, normal, que no sé si Rocío Flores lo está teniendo, yo creo que dijeron que no, pero ella en todo momento lo está confesando libremente de que está haciendo ayuda. Y eso, entonces me hicieron esos estudios y determinaron que tenía que darme de baja y que no podía ahora mismo seguir en él. Estás con ayuda psicológica por el tema de los haters. Y claro, dice Toñi Moreno intentando quitarle un poco de espina a Rocío Carrasco, porque es amiga de Rocío, que si es por los haters y demás, ¿no? Todo, todo es un sumo y sigue. ¿Quién es amiga de Rocío? ¿Toñi Moreno? Toñi Moreno es muy amiga de Rocío Carrasco, que recuerdo que cuando estaba en Televisión Española un día se le inventó a las grabaciones y luego cuando estuvo trabajando en Viva la Vida, creo que fue, se notaba muchísimo cómo defendía la versión de Rocío Carrasco. Que a ver, eso no quita de que sea profesional o no, pero ahí para que no. Tocaría en aquel momento, tocaría eso, pero... Sí. A ver, Rocío Carrasco. A mí me cae muy bien Toñi Moreno, pero bueno. Venga, sigo, sigo. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Claro. O sea, quería que el ser personaje público, igual que te beneficias en algunas cosas, también te perjudican en otras cosas. Entonces, yo salgo de fiesta y parece que hago un delito por salir de fiesta, pero los niños de 25 a 35, 45 y 50 siguen saliendo. Gloria, espérate, eso es verdad, que la ponen de todo, intentan ponerla hasta de violenta cuando sale o con no sé qué, sacándole jaleos. No, es un delito que yo salga o que me lo pasé bien o que me lo pasé bien y luego hay otros que lo hacen y no pasa nada. En tu caso, Gloria, y te voy a entrar en el tema, no te ha perjudicado a la prensa, te ha perjudicado a otra persona. Aquí ya directamente habla de Rocío Carrasco, es lo bueno de la primera que aquí no hay censura, aquí nombra la prensa, es decir, que todo lo que estás contando de la prensa, al final hemos sido altavoces de lo que sucedía en la prensa de sociedad. No. Pero en tu caso... Ya, pero no, 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 a ver, yo, a ver, déjame un momento, Juanjo, para ahí. Sí, 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 paro. A mí me cae bien este muchacho, Jesús Manuel, ¿cómo se llama? Jesús Manuel. Sí, Jesús Manuel. Entonces, lo que está diciendo ella es la verdad, tío. Tú puedes hablar con un periodista o con una televisión y decir las cosas con respeto y bien y otra cosa es que se le dé tantas vueltas. Entonces, lo que está diciendo es que sí, hay prensa, pero es que de tantas mentiras parece que son verdades y entonces eso no puede ser. Y entonces, ahí la prensa debería de ayudar más a los personajes en este aspecto. Porque igual que no saben los que hablan tan malamente, hay muchos que sí saben y que deberían de apoyar más. Ser más rigurosos, más objetivos y contrastar, sobre todo demostrar lo que dicen. Vamos a seguir escuchando, a ver qué, espera, eh, cambio esto de aquí y seguimos. ¿Qué te ha pasado, Juanjo? ¿Qué te ha pasado? ¿Con quién te has pegado? No lo sé, pero parece que me pegaron un puñetazo de la peor manera posible. Tengo una conjuntivitis o algo gordo en el ojo, mañana voy a decir de urgencia, sí. Pero bueno, a ver, seguimos. Ellos hacen y trasladan una historia a otra manera. Y hacen y dan opiniones que a lo mejor está muy bien lo de la libertad de opinión, pero cuando ya falta el respeto a personas, ya no están libres. Es que, de verdad, qué bien habla Gloria Camila. O sea, está diciendo lo que dice la ley. Tú tienes la libertad de expresión para decir lo que quieras, pero siempre con el límite de hacer daño a los demás. Ya está. Está bien educada, está bien enseñada. Le digo, la he llamado yo después, le digo, hay que ver que fui yo el primero que te llevó a un plató. Digo, ¿en qué hora te llevaré yo el plato la primera vez? Y se salía riendo. Se salía riendo. Es que Gloria habla con muchísima educación, con saber estar y con mucha tranquilidad. O sea, ella cuando tiene que contestar, contesta y con toda naturalidad y sin aspavientos y sin historias, con una tranquilidad asombrosa y además corta y concisa. ¿Qué más quisiera la madre? ¿Qué más quisiera hoy la madre, la hermana? Ah, bueno. Que está guionizada de esta forma tan expresiva y tan natural, sin tener un guión escrito y poderse explicar como se explica ella. Es muy natural y muy claro. ¿Y si es Rocio y Flores están cortadas las dos por la misma tiguera? ¿Saben? 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 ¿Latín? ¿Saben? Y ojo, Rocio... ¿Por qué son de esa edad? ¿Eh? No, y que pienso que haciendo como una rectificación, porque creo que sí que Rocio Flores recibe tratamiento, ¿eh? Por lo que a mí... No lo sé, yo es una vez la pregunta, pero no lo sé. Si tratamiento tenemos que recibir todos. ¿Qué te crees? Que yo he estado aquí en Chibra nada más que con los perros, yo también he tenido un par de visitas, porque es que esto es para volver loco a cualquiera. Estas cosas son para volver loco a cualquiera. El más centrado, el de más vida vivido, el más viejo y todo eso, al final te toca el coco. Es que a ver, todo lo que vivió Amador cuando en la época de Rosa Benito, eso quién lo asimila, ¿eh? Por mucho que tenga los muebles bien puestos... Hoy se lo he contado yo también a Cristina. Nueve años. Nueve años conmigo desde todo. Desde todo. O sea, desde todo. Ya no había más nada que decir Amador. Todo. Y entonces, oye, eso te toca el coco. Y salgándose todos los derechos fundamentales de Amador, ¿eh? Es una estupidez. Vamos, es una estupidez, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Te has quitado 10 años. Está guapo. Lo dice el chat, que está súper joven. Tengo 10 años. ¡Ah, la gorrita que te gusta a ti, la gorrita! Con la gorra. Con la sudadera que llevas. Todo. Que te has hecho. Te has quitado. Y la cara, todo. Te has quitado 10 años, majo. Cuánto me alegro. O dentro de la noche me vais a ver como Kiko Matamoro, operado por aquí. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No, no. Es broma. Ni se te ocurra que estás en la mente. Nelly, me ha gustado mucho Cristóbal. No, es que no me extraño. Tendríamos que preguntarle, o sea, el plazo, ¿no? El plazo, porque si Amador, por ejemplo, que en su día se vulneraron un montón de derechos y lo estuvieron también acosando, pues si quiera desviar, oye, también. ¿Sabes lo que pasa? Que Sálam se mete. Pero si no es el problema, Cris, no es el problema de plazos. Es lo que Amador ha dicho muchas veces. Es que meterte en un pleito en civil, ya lo ha explicado él, las costas son, o sea, tienes que tener dinero para poder iniciarlo. Y no hay abogados de oficio para eso. Sí. No. Pero para estos temas, ¿no? Claro que hay. Sí, hay, pero sí hay, pero... El que te toque, el que te toque, pero el que te toque, tiene que ser también alguien... Más razón no habrá. Yo no me apunté al turno de oficio por no llevar temas penales. Pero una cosa que quiero decir, Telecinco es un milista muy sabia y sabe que se mete con personas que, o bien, no se van a defender por su forma de ser o incluso gente que tiene problemas económicos serios. Telecinco juega mucho con la gente, sobre todo, de cara a los realities, todo eso. Saben, saben mucho. Por cierto, yo quiero mandar a la familia de Carlos Saura, al que tuve el gusto de trabajar con él también un tiempo y ha fallecido. Y mandarle mi pésame y mi... Ese era un fenómeno. Ese era un fenómeno. Yo tuve la gran suerte de trabajar con él y ese era un fuera de serie. Era un fuera de serie. Pero ha dejado ahí... Ha dejado ahí un legado muy maravilloso. Que ahora es cuando empezara a conocer a Carlos Saura. Fíjate lo que es la vida y lo que es España. Pero a un día del Goya, eso sí que da pena. Terrible. A menos sabía que le iban a tocar. Evita, estás muy callada. Sí, cariño, ¿qué te pasa? Yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Ya escucha y es verdad que es la más respetuosa. También os lo digo. Yo soy la más irrespetuosa. No, eso soy yo. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a los espacios de Twitter que se va dejando la palabra y escuchar a todo el mundo. Entonces ya cuando cae a todo el mundo intento yo hablar. Vale, y luego hablo yo si me dejan. Pero sí, prefiero escuchar. Evita además que le gusta escucharme a mí. Sí. ¿Cómo lo sabes, Amador? No, estoy de acuerdo contigo, Evita. Estoy de acuerdo contigo. Amador, ¿sabes que hemos hecho un favor a Chiqui, no? Lamentaste y ya se la llevaron a la televisión. No me digas. Sí. Y también tengo esas cosas. Estas cosas también las tengo yo. Igual que muchas veces me han dicho, Amador, yo quiero hacer una entrevista a Rocío, que si no me quitan de la empresa, de la agencia o lo que sea. Digo, pasa que te vas a hacer una entrevista. Y he seguido trabajando. Y en Telecinco también, ¿eh? Y en Telecinco también lo he hecho, ¿eh? Amador, tío, atiéndeme que es que me juego el puesto y me... Digo, ven para acá. ¿Qué quiere? Pum, 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 pum. Ahora, ante ella. Ahora ya no lo hago. Ya no hago nada. Y a otro nivel, hiper generoso. O sea, es una pasada lo altruista que es también. Y de verdad que con Amador siento el privilegio de estar así cerquita y verlo. Pero yo voy también en representación vuestra, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero hay una cosa, que la tele está muy sobrequerida. Que yo, por ejemplo, veo más felicidad y más comunicación en YouTube. Totalmente. En la tele no puedes protestar. Aquí es como más cercano. Entonces, al ser más cercano, te da la oportunidad de que puedas hablar más. Y además te sientes más cómodo. No estás enconsertado, ni hay preguntas preparadas, ni sabes por dónde te va a salir el colaborador. No saben escuchar. Entonces, es como sentirte en casa. Eso es que es verdad. Creo que se agrega del problema de la 1. Que no había broncas, no había escándalos, se dejaban los turnos a hablar. Y este programa, cuidado, que cada vez se acercan más al de Emma. Y está a dos puntos, punto y medio. Y hay que apostar también por programas limpios. El de Toni Moreno. Hoy, Juli, Julián Cortés. No, no, no. Yo creo que Toni va a superarlo y va a hacerlo muy bien. Sí, sí. Va a hacerlo muy bien porque Toni tiene también una filosofía de vida cría de pueblo también, como yo digo. Y tiene una filosofía de vida que se lo ha currado también desde muy jovencilla. Y creo que por ahí se va a defender ella muy bien. Por ahí se va a defender ella muy bien. Viva la vida, sacó los mejores datos con Toni, que eso la gente no lo sabe. Di, Cris. Que hoy Julián Contreras, he tenido la oportunidad de verlo, porque la verdad que me habéis avisado y he pensado, ostras, pues voy a verla, ¿no? Y lo he pillado de pleno. Y Julián Contreras y Gloria Camila, digamos, se han puesto a la par. ¿Por qué? Porque Jesús Manuel les ha dicho, vosotros dos sois populares. Y en cambio, al revés, perdón, estaba la hija de la periodista. Estaba la hija de Manuel Escobar, estaba Lara Dibildos y estaba Julián Contreras y mi sobrina. Sí, y entonces decía Jesús Manuel que unos son, o sea, todos es de familia les viene lo mediático, ¿no? Pero que unos son por tema que no son tan conocidos, pero porque ya son famosos, que serían Lara Dibildos y la otra mujer. Y en cambio ellos dos, como de alguna manera, rebajándolos, entre comillas, a solo populares y porque, entre comillas, pueden estar aprovechándose y sacando rédito de la popularidad que tienen a raíz de ser famosos, ¿no? Y claro... Tenían que haber llevado a la Carrasco. Claro. Que es la que se aprovecha de verdad. Entonces, Julián lo ha defendido súper bien, Gloria Camila también, con una sensatez y una claridad, por ejemplo, a Jesús Manuel en la situación de, hombre, tenemos derecho a trabajar, es una actividad profesional, esto de ser influencer. Y nada más que añadir, es decir, y sobre todo Gloria Camila ha dicho, es que tenemos más vida, somos más que solo el hijo de... Exacto. Y de la Carrasco, para Dibildos, diciendo, bueno, es que claro, yo ahora soy más edad y hay una trayectoria en que he podido demostrar que soy más que hija. Yo en mi carne, en mi carne, he sufrido durante casi toda mi vida el ser en el mano de los refugiados. Entonces, no es porque se facilitaran más cosas, ¿no? Pero era muy fácil decir, no, es que el hermano de los refugiados... Vamos, yo qué sé, parecía que yo sí tenía que entrar en un cine y no guardar cola porque claro, era el hermano de los refugiados. ¿De qué? A mí nadie me ha visto a mí hacer esas cosas. Entonces, eso te viene de muy pasado y viene igual, hasta en la época de estudiantes. Y cuando hice la mili, cuando hice la mili no te quedas de decir nada. El hermano de los refugiados, pues te hice más guardia que la bandera. De hecho, hice más guardia que la bandera. Ya, ya. O sea, que... Uy, se ha cortado ahí. ¿Cómo que se le corta a veces? Se le corta, sí. Oye, Sorcotilla, una pregunta. No te hago. Espera, me voy a quitar un segundo, Amador, que se está cortando. Que, Sorcotilla, cuando estábamos con Cristóbal, yo te veía abajo dándole... Calla, calla. La maté, la maté. La he matado. Mírala. ¿Con periódico o con iPhone? Pero eso qué es. Perdona, Cris. La cogí encima de tu cara. Yo hablando con Cristóbal y la veo ahí ya pensando que nadie la estaba viendo, pero yo sí veo que está ahí lanzando un trapo por toda la habitación. Encima de tu cara la cogí, Cris. Lo siento. No, no. Una cucaracha, ¿no? Una cucaracha. No, hombre. Una mosca. Una mosca. Una mosca. Es que yo digo... Sí. Bueno, tengo uno para mañana, abuelito. No mate las moscas, que esa es la flor. Ah, pues ya no vaya más. No, ya no vaya más. En pleno centenario. Yo noto a Lely con una cara de felicidad, Lely. Hoy es tu día, Lely. Hoy hemos disfrutado. Es que no creo, Juanjo, que Lely hoy ha escuchado a su amor platónico. Será, oye. Sí. Bueno. Será por lo que he dormido, no. Me ha dado muchísima alegría, de verdad. No es decirlo, no es decirlo. Es una persona hiperocupada. Y a mí, cuando ayer me respondió, me dijo que encantado. Ya os puedo decir que ya me ha contestado. Está encantado de la vida y que seguimos hablando. Con lo cual, pues me da mucha alegría cuando tengamos una... Gente normal. Gente normal y sencilla. Yo creo que debemos tener un pendio de preguntas y el día que tengamos una consulta así, que pueda estarse con nosotros media hora o así, para que vaya al grano, yo se lo agradezco. No os imagináis cómo, de verdad. Porque es que no conozco a nadie más altruista y más en un caso así. Pero a nivel jurídico, hasta donde él sabe, todo. ¿De dónde es? ¿De dónde es, Lely? ¿De dónde es él? De Jaén. De Jaén. Está en la universidad de Jaén. Tiene el tejillo, tiene el tejillo, tiene el tejillo. Pero habla muy bien, ¿eh? Muy bien. Habla muy clarito, muy transparente. Habla muy clarito, habla muy bien. Y es joven, ¿no? Porque es un chava joven, ¿no? Porque tendrá 45. No, esa es la foto. No, pues espérate. 50 y bastante. Claro, era una foto. Yo sé qué época era la foto. 50 y pico, dice. 50 y bastante. 57, 58, por ahí debe hablar. Pero que hace un montón de cosas. Pero que fue el catedrático, la persona en conseguir la catedra más joven de toda España. ¿Ves? Y la bote es con 35 años. Y ahí no tiene... Con razón, con razón. Es muy deportista. Con razón está Lely, con Lely, para que se quite la cara de gusto, de gusto. Hay que darle una naranja agria, porque está ella satisfecha con la persona que ha traído, que ha aportado... Para mí, para mí, es el mejor. Para mí. Como dije ya, mira lo que me acabo de enterar, que me lo ha dicho él en directo, este Javier López Parada, era el marido de... Yo os conté que cuando empezábamos con el tema de la lucha para que el móvil se entendiera como delito, había dos vertientes. Y había una lucha muy enconada, incluso con los profesionales. Estaba la vía laboral y la vía penal. Y yo a la vía penal nunca le terminé de ver. Y en la vía penal, quienes más luchaban era una abogada, María José Blanco Barea, que padecía Parkinson infantil. Y su marido, que era Javier López Parada, que cuando ahora me ha dicho que es magistrado en la sala de lo social, me ha dejado ya, ¿sabes? Epatada, porque les había perdido un poco la pista. Hasta hortido fantástico. Yo la vi a penal, nunca la vi. Lo primero que a mí no me gusta penal, lo acabo de decir. Yo no me inscribí en el turno de oficio porque no me gusta penal y te podía caer una causa penal. Entonces, yo siempre les he... De hecho, ella formó un grupo en internet que se llamaba Las Barricadas y yo formé parte de ese grupo cuando estaba en la asociación y hacíamos... ¿Barricada no era un grupo pop, rockero? No, esto se llamaba Las Barricadas, era una página contra el acoso que se llamaba La Página de la Móvil y ella creó el grupo, se llamaba Las Barricadas y yo formé parte porque era un foro de debate. Cada uno exponíamos lo que considerábamos porque luego había gente que se molestaba en ir al Congreso, presentarlo, presentarlo a los partidos. que la gente no se da cuenta de lo que llevamos luchando por este tema, pero no yo, Cristóbal Molina Navarrete. Una cosa, Amador, me tienes que ayudar. Pides likes y siempre que hacemos grandes debates son los que menos likes tiene porque la gente se distrae tanto que no le da like. Y yo sé que cuando lo dices tú, la gente te hace caso. Bueno, a ver, a la fan... ¿Por qué yo lo he estado poniendo? A ver, a la fan, no me quiero enfadar. He tenido un día hoy muy a gustito con Cris y con su pareja. Nos hemos hartado de comer en dos sitios distintos. Y bueno, ellos han comido más que yo. Entonces, por favor, por favor, dadle a los likes si es que más queréis. Si tenéis todo. Tenéis a Lely, que ha traído a un catedrático que no ve al tío las cosas tan claras que ha dicho. Tenéis a Cris, que es una fenómena, mi lluvia robe, porque lo es. De aquí, de aquí no veas cómo es. Y Sorcotilla, que es una fenómena, porque con su carita de seriedad no es tan seriedad. Es un poquito picante, eh. Sorcotilla es un poquito picante. Se te quedó picantona. Y a Evita, que es que a mí me gusta mucho Evita también cómo habla y cómo resuelve. Y la verdad es que me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Y hoy no está Juanjo, hoy está Steve Wonder. Hoy estoy ciego, estoy aquí. ¡Oh, madre mía! ¿Qué más queréis? Si lo tenéis todo aquí sin hacer zapis. Aquí lo tenéis todo sin hacer zapis. Entonces, like, por favor. Hombre, es que todos los días la podemos estar igual. Like, 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 like. Juanjo, que según tengo yo la voz hoy, sí que me puedes decir, no me chilles que no te veo. Juntos hacemos una persona normal. Pero bueno. Pero es que... O sea, como... ¿Sabéis que ahora...? ¿Te ha picado algún bichito, algo o qué? No lo sé, pero tengo la parte de abajo. Es que no solamente me he hinchado el ojo, eh. Me he hinchado toda la parte de abajo. Pero la tienes irritada porque te das con un pañuelo, entonces... O con una gasa. Y al darte... Eso está reseco y lo húmedo, cuando te das, se queda ahí todo reseco y te hace la irritación. Ahí te tienes que echar un poco de aceite. En esa irritación... Vaselina. No, o un poco de aceite de oliva. Que eso cura todo. Yo es que parece esto de Guadiana. O sea, no para de caer agua. Estoy aquí llorando todo el agua. No, Guadiana. Eso es la retención. Eso es que tenía retención de líquido, Juanjo. Y la tienes que echar por algún lado. No, estoy del mal de ojo. Ah, pues a lo mejor te ha mirado una mujer preñada. O a lo mejor te ha mirado una mujer preñada y tienes un bar de ojo. Cuidado, cuidado. No jodas. Sabríamos que lees. Esa sería la noticia. La fortija. Y te la va quemando. Bueno, un día te voy a decir los 20 artistas que yo he llevado. Sí. Los nombres de los 20 artistas. Y te voy a contar algunas anécdotas de alguno de todos ellos. Oye, lo que se llama Ador tiene que contar son las supersticiones de la gente. Porque sé que en el mundo del espectáculo hay muchas, ¿no? Hay una cosa que siempre me han contado, que si dejas un vaso de agua en la habitación y cría muchas burbujas, no sé si lo escuchasteis, es que tienes un mal de ojo encima importante. Y hoy he dejado un vaso de agua sin querer y estaba total lleno de burbujitas. Total. Ya, que te ando ahí a San Lorenz y te pasas el agua. No, hay muchas. Sobre eso hay muchos dichos, hay muchas cosas. A ver, aquí, dime. En Alicante se suele decir cuando una chica se ha enamorado de un chico, le dice la familia de las chicas. Le dice, ¿le has servido los carcetines? ¿Qué? Si te has servido los carcetines es que ya te has enamorado. Fíjate las cosas, ¿eh? Yo cuando conocía a Rosa, cuando yo conocía a Rosa, fíjate, hace ya para 40 años que va a ser ya. Yo le decía, yo le decía, yo le decía, para meterme con ella, le decía, chiquito, ¿por qué me quiere tanto? Le decía, ¿por qué te he servido los carcetines? Que tenemos que ir marchando. Hay una cosa nueva en YouTube que se llama poner un anuncio como si fuera esto a la televisión. Entonces, habrá que ir despidiéndose. Voy a poner un anuncio que va a bajar la audiencia, supongo. Pero bueno, son 10 segundos, no marcharse, ¿vale? No marcharse. O sea, voy a poner el anuncio ahora, ¿vale? De prueba. Y la verdad que gracias a... Hoy me quito el pañuelo. Nos va a cortar el rollo. Nos va a cortar el rollo. Sí, bien. Ahora ya estamos calentitos. Alá, alá. Si no, ¿os asustáis? No, es que todos hicimos la broma. Bueno, no digo lo que pasó en ese directo, pero hicimos la broma de poner antetes a la cotilla y hablamos de fafarique y la que se ha liado. O sea, hay que tener un cuidado últimamente. Hay que tener mucho cuidado con los fafariques, ¿eh, Juanjo? Voy a patentar la palabra. Porque encima es la palabra inventada por mí. Y todo el día escuché a uno diciendo... Bueno, no lo digo. No lo digo. Yo he intentado no acordarme cómo lo habías llamado fafarique. ¿Cómo? Por apuntarlo. Fafarique. Es que, a ver, aquí en YouTube... Es que nos veíamos otro día porque... Dilo despacio. A ver, sí, voy a hablar tranquilamente. En YouTube no podemos decir palabras. Sí, pero ¿cómo lo dijiste? Cono, no podemos decirlo. Entonces yo dije fafarique. Fafarique. Pues yo... Y en chico. Una palabra que no existe, de mi lenguaje. Sí, fafarique sí, pero no se puede. Pues yo dije bien claro lo de la boca, coño. De la... ¡Uy, amado! ¡La boca! Ya, pero si el detector de voces detecta... ¡Uy, ha dicho coño! Bueno, a ver si se puede decir. Pues coño. Y con amarillo. Juanjo tiene que editar la cosa. ¿Y por qué a mí no me lo ponen? No, a ver, no pasa nada. ¿El cuello? A ver. Sí, sí, sí. Pero si estás todo el día hablando de eso, pues sí. Claro. Una palabra no, pero si es todo el rato, sí. Oye. Sor Cotilla. Sor Cotilla, pues ¿sabes qué? ¿Qué? Después de los chistes que te ha mandado Lely. Sí. El chiste que te ha mandado Lely es cuando tenía que haber puesto el chivatito. No, pero ponía en rojo. Ya. Se han ido cien moscas por el anuncio, ¿eh? O sea, por un lado, que habrá que marcharse ya porque son tres horas de directo y me sabe muy mal. De verdad, Lely tiene vida aquí también. ¿Pero ya ha puesto el anuncio? ¿Ya lo he puesto? Ah, ya lo he puesto. Ah, ya lo he puesto. Ah, pues yo lo tengo ahora, sí. Sí, 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 sí. Sí, como de todo. Bueno, pues nada, yo he querido entrar por no dejarte solo con cinco mujeres. O sea, con una, dos, tres, con cuatro mujeres y me voy a ayudar. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Me voy a ayudar a Juanjo porque con cuatro mujeres es complicado, ¿eh? Sí, me puede. Bueno, pues nada, decir que hay una entrevista inédita de Amador que está en el chat. Por favor, pincharlo porque YouTube ya tiene un error y no lo ha promocionado. O sea, ha subido y nadie se ha enterado. Entonces, intentar ahí darle amor también. Gracias a Amador por siempre ser tan sincero con todos los temas que tratamos. Que a veces nos va a volver loco. O sea, vamos a volverlo loco a él. A Lely. No, no, no me volví loco. Pero si yo, de verdad, te lo he dicho muchas veces. La verdad es que me gusta primero verte. Y si tengo ocasión de entrar en un momento, parece que estoy loco por verme en la pantalla. Oye, entre allí y hoy, entre las entrevistas inéditas y tal, hemos hecho 24 horas especial, Amador. Iba a decir, también me encanta verte, pero hoy no puedo decir eso tampoco. Bueno, a ver. Y es que encima no puedo ni ver. Pues yo lo digo, yo lo digo, a mí me encanta ver a Juanjo. Pero Juanjo hoy está topito, ¿no ves? Pero es que hoy Juanjo no puede verte. Ah, te veo con un ojo. Te veo con un ojo. A ver, no dejamos cuál. Más de despedirnos. Más de despedirnos. Las novicias. Las novicias. Se ha cortado las novicias. La madre superiora. La madre superiora. Luego coge el extraño y dice, está hablando del ojo. Claro. Yo estuve trabajando... Yo fui a Relaciones Públicas, había... Lo he contado yo ya esto. A ver. Había un matrimonio de homosexuales, que yo los conocía de toda la vida de ellos. Yo entré siempre con los mariquitas alrededor. Y montaron un club en la calle Hortaleza que se llamaba El Tercer Ojo. Pero El Tercer Ojo, era un doble sentido, pero El Tercer Ojo es de los indios esos que tienen aquí. Sí, es de los indios. El perlón. Y la mala decoración por dentro era igual. ¿Cayó de vida? ¿Eh? Se cayó, pero sí. Luego sigue. Ah. Y entonces, yo estuve trabajando de Relaciones Públicas un tiempo. Cuando yo fui, me llamaron los dueños. Amador, mira que hemos abierto venta a verla y nos gustaría que tú nos hicieras de Relaciones Públicas. Y yo fui, digo, bueno, venga, voy a intentarlo. Y en un mes puse aquello que no se cabía, eran dos plantas, que no se cabía. Dos de transformistas y de homosexuales. Era el primer club de ambiente directo que se abría en España. Y ahí estaba yo de Relaciones Públicas. Yo estaba, ¿cómo es? Al descorche, como decía antiguamente. Venían, venían y decían, amador, que estoy aquí. Y digo, dos botellas de champán para ti. Y yo te quedaba, botella de champán me llevaba 500 pesetas, entonces. Bueno, tenemos que irnos, de verdad. Evita un beso. Un beso. Un beso a todos los a la Fania. Cuidaros todos, cuidaros todos. Y Juanjo, cuídate. Como les dije, ya había recomendado la otra mirada, la serie. Estoy viendo ahora, ya me he puesto al día con La Promesa. Me he visto todos los capítulos que había anteriores, ya voy al día. Está bien. Recomendable. Y hoy he visto una película, el único ratito que he tenido de asueto. He visto una película que me ha gustado mucho. Es española, con la gran Blanca Portillo, que a mí me parece una actriz genial. ¿Y el título de una vez? Sobre Concepción Arenal, La Visitadora de Cárceles. Es una película estupenda y muy recomendable. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Visitadora de Cárceles. La Visitadora de Cárceles, en RTV. ¿De cánceres? ¿De cánceres? No, de cánceres. La Visitadora de Cárceles. De cánceres. La historia de cómo Concepción Arenal, como Concepción Arenal en Galicia, cómo consiguió las mejoras para las prisiones de mujeres. Ha sido, me ha gustado mucho. Que tuvo muy poco odio cuando se metió tristemente. Bueno, un beso a todos, ¿verdad? Tengo que limpiar el agua, o sea, el agua, el ojo. El tercer ojo. Ojo, ¿por qué no vas esta noche a un gente? La pancana. Es que ahora está todo el mundo durmiendo en casa. Voy a marchar ahí solo, no sé. Ponte, hay una cremita. Bueno, yo es que no sabía ni el nombre de... Voy a echarle todo. Es que me escuece demasiado. No puedo seguir. Pobrecito, es muy... O con agüita. Escucha, con agüita y un poquito de manzanilla. Así. Voy a usar un poquito, a ver. Mañana os digo cómo va todo. Bueno, un beso enorme. De verdad, de corazón. Y si no te pintas el ojo, y si no te lo pintas. Si no te vas a dar y te lo pintas. Mierda me da. Hasta mañana. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. De verdad, ha sido un precioso día. De verdad, gracias a todos. Guapín. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. Nos vemos. Chau.